Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir Se deba sin descanso, vivimos a partir Dejó las marquines, dejó las marquines Los días que tú juegas son todo lo que son La Exposición de Dios El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.